¿Qué es el certificado de nacimiento? A partir de la hora cero, en toda la provincia de Tucumán, se comenzó la implementación de este nuevo certificado de nacimiento y la verdad que bueno, hasta el momento, exitoso y bueno, tratando de que la operatización del mismo sea la adecuada. Bueno, este certificado de nacido vivo comenzó un trabajo realmente intersectorial entre el Ministerio de Seguridad, el Ministerio de Salud Pública y bueno, nosotros colaborando de forma permanente para que esto sea posible a través de la Ministra Roxana Chala. El registro civil nos da un cierto número de certificados por lo cual no son intercambiables con otras instituciones públicas ni privadas solamente son de maternidad, por lo tanto permite corroborar que los niños que nacieron en maternidad tengan el certificado de nacido vivo de maternidad y eso nos da también a nosotros una gran seguridad en lo que respecta primero al derecho de identidad de los niños y en segundo lugar a la seguridad del binomio madre-hijo en la cual la madre certifica que ella es la madre de ese nene. En todas las maternidades públicas de la provincia hay una delegación del registro civil de manera tal que cada niño que nazca dentro del sector público de salud salga e egrese del mismo ya con su acta de nacimiento con su número de documento asignado y el DNI tramitado porque la identidad es un derecho que tienen los niños y por eso estamos trabajando cada vez en implementar más medidas de seguridad y avances tecnológicos para poder garantizar justamente esto la identidad de los niños en el momento de nacimiento y la seguridad del binomio mamá-bebé.